...4-0 sobre el vecindario y se pone a tres puntos de puesto de promoción de ascenso. Festival goleador del Badajoz en casa ante el vecindario que apenas puso resistencia a la capital pacense. El tunecino Amine se descuidó como buen lanzador de faltas y después me demostró que como acróbata tampoco se le da mal.